Te metiste en mi corazón Está enamorado de tu alma buena Él se volvió, nació al ver que tu amor Era compartido y esa es mi condena Sé tanto es todo este amor Y no quiero que nada malo te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Hey, dime qué debo hacer para no estar así Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú estás encaderada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y lo que aparto de mi mente Daría todo por ti Ok, vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Como siempre, siempre lo hacemos Los pequeños musicales ¿Cómo? Por ahí nos veremos Si Dios quiere Y México también Sí, señor Sí, señor ¡Ese tonto es todo este amor! Y no quiero que nada malo te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Hey, dime qué debo hacer para no estar así Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú estás encaderada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Y se escucha fuerte el grito mexicano ¡Muchas gracias! ¡Arriba México, sí señor! ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Daría todo por ti ¡El aplauso para los pequeños! ¡Muchas gracias!